¿Hay amor? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Bueno, nos vamos... Es una amistad. ¿Eh? Puede ser, qué sé yo. Nos vamos en exclusiva, en vivo y en directo, con May Martorell. A ver, May, ¿dónde estás? ¡Hola! Estoy acá con la mujer más buscada, chicos, porque obviamente Yuyito estuvo anoche en El Colón, estábamos chusmeando todo, acá antes de la nota. Ya le estaba preguntando algunas cositas, me estaba adelantando, pero ya quiero ir con ella porque tiene que ir a hacer su programa. Sí, magazine. Y ahora tenemos que grabar demasiado tiempo. Solamente primero decirle, felicitaciones, estabas divina. ¿Cómo la pasaste? Bueno, pasé bien. Hola, Lape. Hola, Genia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Bien, bien, bien. Y ahí a todo el equipo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo pasé hermoso, la verdad que sí. Me encantó la ópera, me encantó el Colón, me encantó la compañía. La compañía. Hablando de compañía, ¿cómo fue esa invitación? ¿Cómo fue esa invitación? ¿Es verdad que hubo un llamado telefónico personal? Sí, para invitarme, para invitarme, sí, sí, sí. Y, no, nada, te invito, estás en la ópera, queremos invitarte. ¿Y le dijiste que sí enseguida? Sí, le dije que sí enseguida, me pareció lindo, un plan lindo. Ya habíamos tenido contacto cuando yo fui a Luna a la presentación, o sea que no es que fue una cosa descolgadísima, ya en el Luna tuvimos oportunidad de charlar y que la ópera, viste que es muy fan de la ópera, y entonces, bueno, medio que quedó ahí como que cuando hubiera algo, estaría la posibilidad, bueno, y tuvo la posibilidad, era el cierre del ciclo de Carmen, del Colón, y bueno, justo se dio. O sea que ustedes charlan, y charlan bastante, por lo que me decís, ¿de qué se tratan esas conversaciones? ¿Desde dónde conectan? No, 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 no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Pero cuando charlan, ¿desde dónde conectan? No, es que no es que estamos charlando, digamos, ayer fue como el primer contacto, primera invitación, mucho no se podía hablar, porque no podés hablar en el Colón, no podés hablar, yo entré sola, me fui sola, entonces es como que no hubo chance a conversaciones. Así que bueno, esperaré la próxima invitación. Ahí está. Te pregunto, ¿te parece atractivo, Milei? Sí. Muy bien, ¿te parece atractivo? Me quedé callado. Me quedé callado. ¿Por qué ella es muy sincera? ¿Había que terminar la frase? ¿Había que terminar la frase? ¿Había que agregarle algo más? No, ya está, me parece que ya está bien. ¿Qué es lo que más te parece atractivo, digamos, por su inteligencia? No sé, por su forma de ser. Sí, me decís acordar cuando le hice la entrevista, acá en Empezar el Día, en mi programa, en noviembre del año pasado, me criticaron bastante porque decían que era toquetona, que le decía qué facha, fachero y qué sé yo. ¿Lo alabaste bastante? Sí, bastante, bastante, bastante. ¿Y cómo reaccionó? Se puso un poco colorado, ¿no? Un poco, me parece que sí, pero fue todo muy simpático. Fue todo muy simpático, con mucha alegría, con buena onda, nada extraño ni nada raro, nada fuera de lugar para mí, ¿no? Se ve que se sintió cómodo. Sí, yo pienso que sí, yo también. Y bueno, y después el Luna y ayer el Colón, y bueno. ¿Y? Se lo ve muy caballero, se lo ve muy caballero, vos decís continuar a, quizás. Me imagino que a futuro, ¿qué te imaginas? ¿Se están conociendo? ¿Te dijo algo ayer, por ejemplo, cuando te vio tan linda, así toda de blanco? No, no, si existe la posibilidad de tener otra invitación. Lo que pasa es que, bueno, a ver, no es la manera de relacionarse convencional, no es alguien te invita y vos tenés muchas libertades de decir, ay, vamos acá, vamos allá. Aparte se están mirando todos ahí abajo. Claro. Y hay mucha gente. Entonces, esto es completamente diferente. Así es que, no sé. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo puede continuar? ¿Y por qué no lo invitas a...? El próximo paso. Invitar a tu programa, viste, que no va a muchos lados. ¿Otra vez? Claro, ahora como presidente. Y podría ser, ¿eh? Podría ser. Porque quizás fuiste su cábala, porque él vino durante la campaña. ¿Y se acuerdan que le regalé el muñequito que tenía la banda presidencial? Sí, sí. El muñequito ese. Sí, mirá. Claro. ¿Te acordás? Sí. Bueno, está abierto tu corazón, entonces, al romance. Sí, ¿o no? Sí. Y bueno, para llegar al romance, tienen que haber previas. Claro, claro. ¿Cuál sería la cita ideal si él está mirando? Te invita a comer. Y tiene que, claro, y tiene que levantar nuevamente el teléfono y te tiene que invitar. ¿Cuál sería la cita ideal de Yuyito para con Javier Milei? Y, no sé, tener la oportunidad de charlar en privado, o sea, sin... y tener la posibilidad de charlar, no sé. Si te empiezas a hablar de economía, ¿te aburrís? Tenés. ¿Yuyito? No, no, me encanta, me encanta. ¿Te gusta la economía? Me gusta la economía, me gustan los temas de dinero, de progreso. De hecho, yo trabajé bastante en ese sentido en las décadas que hice talleres y escribí y un montón de cosas, porque, bueno, es parte de mi historia, que empecé a trabajar a los 13 años. Sí, sí, sí. Y, bueno, parte de mi historia tiene que ver con esto del progreso. Así es que sí, me gusta, me gusta el tema de la economía. ¿Y te parece que está bien lo que está haciendo en el país? Me parece que está imprimiendo cambio, un cambio muy importante, y evidentemente la mayoría de la Argentina necesitaba un cambio real, ¿no? Entonces, en ese sentido, está haciendo lo que dijo que iba a hacer, que no es poco, ¿no? No, en este país, es cierto. Por más que sea duro para muchos también, ¿no? Es así, sí, sí. Te preguntaba recién yo también de la parte espiritual. Me parece que ahí tienen un punto en común, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. La parte espiritual, la parte de la fe, para mí es fundamental en una relación, en una eventual relación. De hecho, recién comentaba en el programa de Carmen, digo, me pasó varias veces a lo largo de los años, o que me presentaran a alguien, o conocer, y siempre mi pregunta es, como justo lo comentaba en el programa de Carmen recién, mi pregunta es, ¿este hombre me aleja de Dios o me acerca a Dios? ¿No? Porque mi valor es Dios. Mi valor es Dios. Mi valor máximo es Dios. De ahí para abajo. Y es mi guía, y es mi sentimiento, y es mi fe. Entonces, ¿esta persona a mí me aleja o me acerca? ¿Y qué pensás vos? Si me aleja, si me aleja, no, 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 no va. Y si me acerca, sí. Si me acerca, sí, una persona de fe, te acerca a Dios. Entonces, para mí eso es un parámetro, es el parámetro para mí. Y Yushito, yo... Ah, perdón, perdón, no. Yo... No, no, perdón. Yushito es... ¿Cuánto medís vos, Yushito? ¿Eh? Otra vez con el problema de la antigua. Pues yo estuve parado al lado de ella. Es alta, Yushito. ¿Cuánto? Es alta, a ver. ¿Cuánto? 1,75. ¿Y él cuánto mide? Pues yo no lo conozco a él en persona. ¿Cuánto mide? Pero con la altura, la pego, ¿eh? ¿Cómo yo? ¿1,70? Puede ser, capaz, ¿no? No... Te tiene que mirar hacia arriba, digamos. Mi ley te tiene que mirar hacia arriba, vos. Un poco más. Porque yo ayer estaba con tacos. Así es que, no sé. ¿Un ochenta y pico? Sí, no sabría. Claro. No sabría decirte. A mí me interesa realmente saber esto que preguntaba May, desde dónde conectan. ¿De qué charlan? ¿Qué surge? En la poca interacción que puede haber, por supuesto, dentro de una obra, ¿no? En el Colón. Pero, ¿qué comentarios hay? ¿Sobre qué hacen hincapié? Mirá, la verdad que no tuvimos oportunidad de conversar... Bueno, en un momento... No, ahora estoy pensando, ahora estoy pensando, ¿viste que hay un break? Claro. Sí, en el momento. Ahí, como había, claro, como había gente de economía, allegados, ¿no? A él, las conversaciones iban así como, como muy amenas, pero en torno a las cosas que maneja de ellos, ¿viste? Claro. Los números. Si estabas en el palco con dos o tres más, dos o tres personas más. Claro, claro, claro. Entonces, en el interludio, pero todo muy agradable, chicos. Todo muy agradable. Todo muy bien. ¿Y con Karina cómo te llevás, Yusito? Nada malo para decir. Karina me hubiera gustado mucho que estuviera ayer y no estaba. ¿Te llevás bien con ella? Así es que, lo único... Bueno, no tengo... No tenés tanto contacto. Todavía no tengo la oportunidad de tener contacto con ella, salvo el día del luna, que me pareció muy agradable. Y no, y ayer no estaba. Así es que, lamentablemente, me hubiera gustado mucho que estuviera. En el luna te vimos muy cerca de Petovero también. ¿A ella sí la conocés? Bueno, he tenido más contacto con Sandra Petovero porque, bueno, fue con ella que yo fui al Luna Park. Así es que tuve como más tiempo, más tiempo, horas, ¿no? Un rato. Así que, bueno, señoras, señores... Andá trabajando en tu programa, tenés que ir al programa. Te mandamos un beso, Yusito. Gracias por la generosidad. Cariños a Brenda también. Al contrario. Gracias. Gracias, qué lindo. Gracias. Un beso, un beso. Gracias. Ahí está. Bueno, May. Chao, May. Bueno, ahí está. ¿Te sacaste algunas dudas? Le parece atractivo. Yo creo que ella está abriendo la puerta para decir, yo espero la siguiente invitación. Claro. Dependerá. Lo que pasa es que antes está un poco ocupado. Hoy creo que se va de viaje. No, bueno, bueno. A ver, tener invitaciones de un presidente, ya uno sabe que la agenda es complicada. Es complicada, exactamente. Sólo con saber que no... No. No.